Digamos, cuando estoy enamorada te hago sentir muy bien, pero tampoco es que te... ¡Oh, sé! No, 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 no esperes nada loco ni animal. Pero cuando amo muchísimo a una persona lo hago sentir muy bien. Yo te puedo asegurar que no me reprochan absolutamente... Cuando tenemos una relación de amor no me reprochan nada en el sexo. No, soy por acá no. Ah, sí. No. Qué raro que decís por acá no que te sentás. ¿Qué tiene que ver, no? No, esta no. Cola no, cola no. No, no, no. Eso quisiste decir por acá no. Claro, por acá no. No, yo pues como... Pero yo creo que todo... Tuve un año entero haciendo política, no sabía, entonces necesito volver a entender lo que me hablan solo por eso. Pero yo creo que con amor todo se logra, pero hay cosas que soy más. Que no, ¿no? Cosas que mejor no. Hablemos de otro tema. Sí. Sí, contame a qué edad un tipo está a punto caramelo. De... 47 años. 47, qué lindo, ¿eh? Suena bien. Tengo mucha suerte los de 38. Sí. 21 millones en el documento de felicidad. Ah, sí. Yo te digo, por favor. Oye. Muchas veces coqueteaste trabajando en producciones, besos con chicas, ¿no? Sí. Ya sea trabajando, haciendo una producción o en la vida, no me interesa ahora saber de dónde sacar la respuesta. De 1 a 10, ¿cuánto llevó a calentarte una chica? Dos. Dos. Y nada más. No. Y chau. Chau. Nunca fue lo tuyo. No. Está perfecto. Y por último, una serena, ya que sabemos que sos tan pancha y tan fiacosa en el sex y todo, ¿cuál fue tu recorso? Ocho. Epa. Bien. Chiquita era. ¿Ah, chiquita? Sí, me casé virgen y la habrá sido a los 20 años. O sea, 8 veces durante el día que yo haya acabado. Dos. Dos. O sea, tipo conejo, a mí no me gusta en realidad, ¿eh? No, no, imagino, yo no podía hacer la pregunta. Sí, es verdad que una vez te, casi te, lo leí en una revista, podés decirme si es verdad, que te casaste a punta de pistola, ¿es cierto? No, 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 no me casé. Te aceptaste casarte a punta de pistola. No, quisieron que yo me comprometa con un revólver en la cabeza. Eso es verdad. Eso es verdad. Una pareja detenida te dijo... Con un revólver en la cabeza. No, no, muy horrible. Y tuvimos relaciones sexuales con eso. No, un asco. Pero pasado pisado. ¿Cómo tuvieron relaciones sexuales mientras te amenazabas, porque estaba con un arma? Y después demostró que no tenía, que no tenía balas. ¿Pero comió un juego? No, no, porque era una persona, era una persona golpeadora. Ah, con una situación violenta de verdad. No, no estuvo igual. Y en la misma situación, te apuntó para que te comprometieran. Claro, para que yo me ponga la alianza y para que en el mes de noviembre nos casemos. Y acto seguido tuvieron sexo con el equipo apuntándote en la cabeza. Sí. Fuertísimo. Un asco. Un poder infeliz. Fue lo más degradante que te tocó. Sí, porque fue una violación. Lo más parecido a atracción fatal que viví en mi vida. Esa historia. ¿Te cambió de tema o no? Y con todo lo que viviste, con todo lo que pasaste, ¿cuáles eran las cosas que te tocaron? ¿Darías la vida para que tu hija repita? Que pruebes o te probaste que estuvo buenísimo. ¿Y qué cosas eran las que viviste? ¿Eres cualquier cosa para que no le pase ni santita? Daría la vida. Porque mi hija sintiera un cuarto de la infancia que, o que viviera un cuarto de la infancia que yo viví. ¿Tan buena fue? Maravillosa. ¿Qué tenía de buena? Todo. Mi infancia con mis abuelos, mi infancia con mis hermanas, con mis papás, en Quilmes. ¿Teodráficamente en Quilmes? ¿En qué casa? ¿Abuelos? En mi casa donde me crié, con mamá, con papá, con mis hermanas, cómo me educaron. ¿Qué tenía de buena vida? Todo, 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 todo. Desde cómo me ponían a baldear y a dormir la siesta boca abajo, después de que baldeábamos así, como jugando a las escondidas para que no molestemos a mamá y a papá porque éramos seis. Hasta ir a bailar todas juntas y papá que nos iba a buscar, el educarnos sexualmente, qué cosas sí y qué cosas no, por eso todas nos casamos vírgenes. El ver a mamá y a papá hasta el día de hoy vivir juntos y amarse después de 38 años, eso... Eso es lo que querés que vivas. Y lo que no fuera que... ¿Y lo estás logrando? No, porque... Porque yo estoy separada del papá de la abuelita. Si bien yo... Debe ser desesperante, digo, porque mientras te emocionás, recordando aquello que era tan lindo, los quilombos que van sucediendo en tu vida te alejan de eso, que es lo que más te debe importar. Sí. No hay nada que te importe más que eso y a mí me... No hay nada que me importe más que mis hijos, eh... Y te puede salir bien, pero así, como vos querés, no te está saliendo. No, y de hecho, cuando siento que una relación de pareja puede llegar a acercarse a eso, se trunca y no lo es. ¿Y no puede ser que pagues más por el pito que lo del pito vale solo porque querés darle eso a tus hijos? No. 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 No, no. Pero bueno, por otro lado, siento que gracias a Dios logré con los papás de mis criaturas tener una buena relación, dejando de lado las estupideces de la plata y un montón de cosas que todo el mundo te dice, Nazarena, lucha por la plata de los nenes. Bueno, no importa. Para que mis hijos tengan una excelente relación con sus padres y hoy lo logro. Entonces, por un lado, siento que esos no van a ver a mamá y a papá bailando tipo los campaneles, como yo los viví, pero sí tienen una excelente relación con sus papás. Bueno, por eso te decía, quizás tengo una infancia maravillosa, pero como es distinta a la que vos conociste como genial, vas a vivir con el quilombo dos en la cama. Claro, es un mambo mío, pero yo estoy trabajando mucho. Yo no sé, no lo conozco, te digo, por ahí está Bárbara, pero diferente de que vos. No, yo sé que está muy buena porque yo estoy trabajando para que esto sea así, porque no es que me estoy tirada en la cama diciendo, bueno, que sea como sea. No es como yo quise y, bueno, que sea como Dios quiera. No, no, sé que es maravilloso. Y lo que no quisiera que nunca en la vida ninguno de mis dos hijos pasen es ningún ataque físico ni que se acerque a nada que los pueda llegar a lastimar en ningún sentido y bajo ningún punto de vista. O sea, de lo que vos viviste, de lo que no querés que ellos conozcan es la violencia física. Física, psíquica, nada que los pueda llegar a lastimar.